Que lo ha cogido perfectamente. Vamos a ver si Peyo consigue imponer esa punta de velocidad tan interesante y tan buena que tiene. Está controlando al de delante y al de detrás. No le duela la cabeza ni el cuello. Y ahí arranca Peyo Bilbao. Peyo Bilbao buscando el triunfo de etapa en esta tercera en línea. Se lo quiere poner muy difícil Simon Yates, pero vamos a ver si consigue aguantar Peyo Bilbao. El triunfo para Peyo Bilbao. El corredor del equipo Bahrein, el corredor vasco, el corredor español que se hace con el triunfo en esta tercera en línea.